Bueno, hoy estoy en igualdad de condiciones con vosotros, o con la mayoría de vosotros. Supongo que ninguno, o casi ninguno, os habréis subido en un bel day. Y a mí me pasa exactamente igual, es la primera vez que me subo en uno. Concretamente en uno, como ese, pero de color rojo. Este es un Continental GT Speed, que tiene un motor de 12 cilindros y 625 caballos. Les he pedido que antes de empezar la ruta me abrisen uno de los coches. Me ha tocado este, la tapicería roja y blanca. Me he borrado el bel day. Está perforada la tapicería. Supongo que tendrá ventilación en el asiento. Error, tiene calefacción. 6 niveles. Este motor es el de la suspensión. Valerón, bajar y subir. Suspensión neumática. De arranque. No lo puedo poner en marcha porque me han dejado el coche, pero no me han dejado la llave. No va a ser que me escape con él. ¿Qué más hay? Freno a estacionamiento eléctrico. Mando de los retrovisores. Planca al cambio automático. Climatizador. Navegador. Bueno, navegador que parece ser que como lo acaban de abrir el coche va a funcionar durante un rato hasta que se corte la alimentación. Estos mandos, que imagino que son para cerrar la salida de aire, volante, mandos de control de velocidad, del equipo de sonido, teléfono. Bueno, ya se ha puesto en marcha la radio. Bueno, ha tardado un poquito. En la puerta, mando del maletero, mando de la tapa de la gasolina, el mando para bajar las cuatro ventanillas. Luego, cada una por separado, bloqueo de la ventanilla, cierre centralizado. Una botella de agua que cabe en ese medio litro, que cabe en la puerta. Mandos de regulación del asiento. Y aquí más mandos del control de estabilidad, del ordenador de viaje. Luego las levas del cambio de marchas para bajar, para subir. Es curioso que no vayan ocultas como en otros coches que van más escondidas. Y el cuadro de instrumentos, pues ya veis, 50 revoluciones, tonómetro de líquido refrigerante en el motor, gasolina, nivel de gasolina, un velocímetro que indica hasta 340 km por hora y una pantalla central. ¿Qué más cosas hay? Vamos a ver. El techo, de piel. Piel suave. Todo está muy bien ajustado, como se parece de momento. Plafón de techo, con las luces de lectura, luz ambiente. Reloc Breitling. Los pedales. Digo yo que esto será aluminio. Reposapiés. La guantera con el cargador de discos. Y la conexión multimedia, que es la misma que tienen otros coches del grupo Volkswagen. Bueno, esto es mi Blackberry. La dejo en este hueco que hay ahí para dejar cosas. A esta cajita, que parece un portagafas. Un portagafas de gafas pequeñas. Que lleve unas gafas de esos grandes. Que se olvide. Que pues abrazos, con un cajón. Aquí va la tarjeta SIM del teléfono. Correcto. Bajo los apoyabrazos. Un cajón. La toma de corriente. Plazas traseras. Bueno, esos son mis cachivaches. Salidas de ventilación. Portagafasos. Cenicero. Y un apoyo a brazos. Si esto es una percha, que no lo tengo nada claro. O sea, un gancho para perchas. No sé yo qué tal se apuntará ahí. Buena percha. Pero bueno, no es problema. Porque si tienes un Bentley, te vas sin ropa y ya la compras luego. En el hotel. Sistema de navegación. Los gráficos son los que utiliza Volkswagen. Que pantallas podemos ver esta la presión de los neumáticos. No parece que tenga nada distinto a habitual. Aparte de que lleva televisión. Bueno, he dicho muy rápido que lleva televisión. Pero ahora no lo tengo tan claro. Bueno, vamos a ver el maletero. Bueno, maletero del Melday. No tiene apertura automática. Sí, tiene cierre automático en el botón este. Cruces de LED. En el interior, los laterales. Lateral izquierdo, fusibles y batería. Dos pedazos paraguas que nos han puesto. Y a la derecha, otra batería. Argollas. Bajo el fondo. La rueda de repuesto de emergencia. Y esto que veis aquí es el motor del Melday Continental GT Speed. 12 cilindros, 6 litros. Dos turbocompresores. Y aunque habéis probado, no se ve nada. Lo que hay debajo del plástico es eso.